Tenemos el lujo de estar en comunicación con uno de los músicos más virtuosos que ha dado Latinoamérica con una voz estridente y con una guitarra vibrante. Está aquí con nosotros en comunicación en Somo Seco antes de venir a la ciudad de Rosario el día 23 de agosto. Viernes 23 de agosto en Sala Labardén está aquí con nosotros Jaf. ¿Cómo está Juan? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, todo bien? La verdad que no sé si me vine bien vestido, parece que había que venir muy bien vestido. No, no necesariamente, vos siempre estás bien. Siempre se te ve muy bien Juan. Mira, quiero agradecer por supuesto a vos, a toda la producción que me invita a participar de un programa que sale a través de un medio de comunicación. Para mí esto es muy importante siendo productor y artista independiente en nuestro país. Así que bueno, en nombre de todos los que somos independientes, que somos prácticamente la gran mayoría, muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos, siempre se te ve bien, siempre se te ve muy bien y sobre todo con mucho entusiasmo, con muchas ganas y vas a volver a la ciudad de Rosario. Y eso es lo que quiero saber. ¿Qué significa para vos volver a esta ciudad que has venido a tocar tantas veces? Y yo cuando era chico te veía en el bar Olimpo y quedaba fascinado, viéndote solo con la guitarra. ¿Cómo venís esta vez? Estoy muy agradecido al destino porque en algunas oportunidades yo puedo presentarme en lugares que son para mí muy importantes desde lo sentimental. Mi papá era de Maciel, así es que toda la zona de influencia de Rosario tiene muchos nombres que yo conozco desde que era muy chiquito, y estoy hablando hace mucho, mucho tiempo atrás. Así que bueno, para mí recorrer el Boulevard Oroño o dar la vuelta ahí por el parque, pasear por la calle Mendoza, ir al centro, es una cosa, el monumento, el lugar que yo iba cuando era muy chico, muy muy chico, me traen recuerdos muy importantes y muy fuertes que me van a hacer, me van a poner contra el techo en el momento de hacer mi expresión el día 23 ahí en la sala de la barra. Falta muy poquito, faltan dos semanas, estoy muy copado, tengo una banda que suena de una manera especial, es un quinteto, toca Machi Romanelli, los teclados, toca el griego Ricardo Alonso, la batería, toca Hugo Menzel con trabajo eléctrico, y Virginia Ferreira, mi hija, de 28 años, 29 años, está haciendo las guitarras rítmicas y un montón de firuletes vocales, ya la van a conocer, se van a morir porque hacen cosas a nivel de armonía espectaculares. El sonido es buenísimo, toda la gente de la técnica me han llamado y están a mi disposición para lograr el mejor de todos los sonidos, que el sonido por supuesto es para la gente que paga una entrada y se sienta en la butaca y espera en un recital donde, digamos, el arte es auditivo, espera cuando menos escuchar a la perfección, tenés que escuchar a la perfección. Así que bueno, voy a llegar a media tarde, voy a llegar muy muy temprano porque la prueba de sonido me está llevando más o menos dos horas o dos horas y cuarto, por ahí estoy con eso, durísima. Eso, ya que mencionabas también que compartís el escenario con Virginia, con tu hija, nos acordamos de aquellas veces que hemos visto en el Gran Rex cuando en compartir ella era muy chica y cantaba tal vez mañana brilla el sol junto a vos, o después por ahí un poco más grande cuando cantaron uno más, cuando lo presentaste ahí por el año 2006. ¿Qué te repercute y qué te vibra al compartir el escenario con Virginia el día de hoy? Mirá, para los que somos papás, varones, de hijas, mujeres, me van a entender a la perfección lo que yo estoy diciendo. Cuando logramos hacer algo a nivel artístico o una actividad X lúdica con nuestras hijas y mujeres en el momento que son jóvenes, muy chicas, para nosotros, yo por lo menos me siento muy agraciado por el destino porque es una sensación de un amor muy especial, y también el reconocimiento de que todas las mujeres son o van a ser mamás, así es que el varón que se precie de tal está a disposición de la dama, simplemente porque es mujer. Entonces, recuerda palabras de mi viejo que me dijo hace muchos años atrás que nunca jamás yo le debería levantar la mano a ninguna mujer y que tampoco ni siquiera debía elevar mi voz, que debía tener un gran respeto por las mujeres porque ellas, digamos que son o van a ser mamás. Eso es algo que nosotros los varones no podemos hacer. Ahora, entre tantas canciones, Juan, te tengo que preguntar, entre tantas, tantas canciones, ¿cómo hacés para elegir unas 20, 30 para tocar en un recital? Porque grabaste discos con papos, tenés todos tus discos solistas, una prolífica carrera, sobre todo mucha producción en los últimos años. ¿Cómo hacés para seleccionar solamente 20 o 30 para hacer en un show? Mirá, he pasado ya las 240 composiciones, así es que no me es fácil, desde el punto de vista lírico, porque muchas canciones me representan líricamente, pero bueno, desde el punto de vista rítmico y armónico, yo tengo que adecuar las canciones al formato del quinteto, que es la banda con la cual estoy tocando arriba del escenario. Esto significa que algunas canciones van a sonar más redondas que otras, con esta formación. Por eso es que estoy eligiendo en base al ritmo y en base a la armonía, ¿viste? Las líricas me representan absolutamente todas. Ahí vamos. ¿Y qué te pasa con esas canciones que tal vez llevan el mote de hit como vamos rock and roll, o como todo mi amor que se la vará sublime, o tal vez mañana brilla el sol o maravillosa esta noche? ¿Qué te pasa con esos temas que llevan el mote de hit? ¿Renegás un poco de ellos? ¿Tenés cierta reticencia o te agobia a tocarlos en vivo? ¿O lo recibís o lo resignificás? Mirá, hay muchas personas que se arriman con la esperanza de que yo toque una canción que ellos conocen y por ahí me la piden. Yo jamás voy a decir que no. Y por supuesto que estoy muy honrado de que me pidan una canción que yo escribí expresando un sentimiento particular mío en un momento. Entonces quiere decir eso, que los sentimientos y pensamientos de muchos de los que vamos a estar en la Sala Labardén este día 23 de agosto son muy parecidos, ¿viste? Entonces eso a mí me hace dar cuenta que no soy ni más ni menos que uno más de todos. Esto a mí me place realmente porque puedo verme en tu propia cara y me veo como en un espejo, ¿me entendés? Te veo que tenés cinco dedos en la mano exactamente igual que yo. Quiere decir que estamos en el mismo barco. Eso es, eso es. Y ya que estamos hablando de tantas canciones, si se puede te voy a pedir para Labardén para que lo vayas pergeniando, si se puede, un pedido personal que es Corazón en Llamas. Que es un tema sublime que nunca lo escuché en vivo todavía. Corazón en Llamas está dentro de los primeros siete temas y, por supuesto, suena muy bueno, suena bárbaro, suena espectacular. Estoy usando un aporte cibernético para las percusiones y para los cascos que son de tamaño pequeño, cascos marroquíes o israelíes que son pequeños cuencos con parches de cuero, ¿no es cierto? Que son muy, muy quedos y muy pequeños o banderetas pequeñas. Eso lo estoy manejando con una suerte de cibernética a través de internet. Y esto le da una rosca rítmica a la banda que no te puedo explicar. No te puedo explicar cómo suena. Estoy muy contento con eso. Machi Romanelli es un tecladista argentino de altísimo nivel y tiene un audio espectacular en su piano. Él los va a sorprender a todos. Todo mi amor suena exactamente igual que el disco. No se puede creer. Y, por supuesto, que no lo puedo dejar de tocar porque si no me mata. Por supuesto. Entonces, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Invitamos a la gente, Juan. Sí, señor. La invitación es para la Sala Labardén este 23, 23 de agosto. Yo voy a llegar a media tarde, pero, bueno, la gente puede ir arrimándose a partir de las 20, 20, 15 para tener sus mejores ubicaciones. Claro que sí. ¿Dónde compramos los tickets? Los tickets están en el teatro y a través de una plataforma de venta de tickets que no me acuerdo cómo se llama. Pero la buscamos en tu redes. Se llama Pass Line. Pass Line. Esa. Puede ser que me olvide esta cosa. Pass Line. Pass Line es una plataforma argentina donde se pueden comprar entradas de teatros en todo el país. Así es. Entonces, vamos a estar allí en Labardén el 23 de agosto. Muchas gracias, Juan, por haber estado del otro lado. Nos vemos siempre en las rutas argentinas. Claro que sí. Un abrazo. Ahí estaba Jaf, que se presenta 23 de agosto en Sala Labardén. Por Pass Line compras las entradas. Breve pausa y enseguida volvemos con muchísimo más.